Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer y un honor contar con la presencia aquí en Los Misterios nos miran de JJ Benítez, Juan José Benítez, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. El placer es absolutamente nuestro tener aquí a una leyenda del misterio para hablar de un tema tan apasionante como es este nuevo libro que además se presenta hoy, casualmente hoy es el día en el que sale a la venta para todo el mundo, que se titula Estoy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Juan José? Pues la verdad es que es una aventura prodigiosa, diría yo. Bueno, la he mantenido en silencio durante casi, bueno, 46 años de investigación y bueno, entendí que era el momento de sacarla a la luz, es un momento muy especial para todos y yo siempre he creído que cuando más se necesita la esperanza es cuando hay que echar mano de ella, ¿no? Este es un momento muy delicado para todos. Bueno, nos vamos a encontrar con eso, con 45, 46 años de investigación sobre casos que yo llamo, si me lo permitís, de resucitados, es decir, de personas que estaban muertas y enterradas y que se han presentado a otros amigos o familiares, han hablado con ellos, incluso los han tocado físicamente y les han transmitido algún tipo de mensaje o algún tipo de comunicación, ¿no? Bueno, aproximadamente, yo he investigado casi un millar de casos en estos años, pero he hecho una selección de aproximadamente 160 y tantos casos, que son los que aparecen en el libro. Casos de todo el mundo, gente de todas las clases sociales, de todas las edades prácticamente, ateos, religiosos, creyentes, no creyentes, en fin, es una... Yo he considerado que es una muestra estadística lo suficientemente amplia y rotunda como para, en fin, como para poder decir abiertamente que después de la vida, por supuesto, hay muchísima más vida. Esta es la conclusión a la que llegarías después de tantísimos años de investigación, porque esto es lo que afirmas en el libro, incluso en tu página web, por ejemplo, donde se publicita, te encuentras estas afirmaciones de Juan José Benítez. Ya no son especulaciones, por decirlo así. ¿Crees de verdad que hay algo más allá? Sí, sí, totalmente convencido. Es decir, al principio, cuando yo inicié estas pesquisas y estas investigaciones, lógicamente tenía todas las dudas del mundo, como creo que le sucede a casi toda la gente. Pero conforme he ido avanzando e indagando y conociendo nuevos casos, pues he llegado a un momento en que la conclusión es firme. Es decir, la realidad no es esta. La realidad, con mayúsculas, está por venir. Lo que pasa es que yo creo que la vida está tan bien diseñada por quien sea, yo para mí está diseñada por Dios, por supuesto, pero en fin, respetando todas las opiniones, yo creo que la vida está tan bien diseñada que la gente piensa que no hay nada más. Y precisamente está diseñada así para que la vivamos intensamente. Entonces, plantearse cualquier tipo de existencia o realidad después del dulce sueño de la muerte, pues es casi una utopía. Por lo menos para mí lo era. Ahora ya no. Yo te voy a hacer una pregunta utilizando tu propio título del libro. ¿Cómo está Juan José Benítez? ¿Está bien Juan José Benítez? Bueno, pues dentro de lo que cabe, con 70 años, pues no estoy mal. Digamos que el chasis aguanta, el motor necesita un par de reparaciones, pero bueno, pues ahí estamos. Yo he tratado muchas veces de retirarme, lo he dicho públicamente además, de retirarme progresivamente de la investigación, pero la verdad es que no puedo, porque cada vez que salgo de una me meto en otra, ¿no? Y ahora me voy a investigar unos casos fuera y después regreso y me meto en otra investigación y bueno, pues no sé, supongo que es mi destino, ¿no? Está en la sangre, ¿no? Esto de intentar retirarse y no poder, ¿no? Pues hombre, lo que ocurre es que también a uno le van fallando las fuerzas y tiene ganas de dedicarse a otras cosas. Yo tengo muchísimas ganas de dedicarme sobre todo a las pequeñas grandes cosas, ¿no? Porque los ideales, pues para mí siempre son algo casi inalcanzables, ¿no? En esta vida, por lo menos. Entonces tengo ganas de pintar, tengo ganas de pasear, tengo ganas de escuchar mucha música, de ir al cine, en fin, todas las cosas que realmente me cuesta mucho trabajo, pues porque estoy metido hasta el cuello en el fenómeno ovni, en nuevas investigaciones, etc. De alguna manera en este trabajo, por eso, vemos otra cara diferente de Juan José Benítez, que siempre ha sido investigador y siempre lo hemos tenido claro esto, pero siempre estás ligado íntimamente al fenómeno ovni o, por ejemplo, a las piedras de Ica, a lugares muy alejados de aquí. Y sin embargo, aquí nos encontramos una investigación muy personalizada, ¿no? Muy de tú a tú en el que, bueno, pues lo que nos estás diciendo es esto que has dicho al principio, de que hay algo más al otro lado, ¿no? ¿Es otro tipo de investigación de Juan José Benítez, diferente? Hombre, la técnica prácticamente es la misma, es decir, cuando te enteras un caso, sabes de un caso, acudes al testigo, le escuchas, tratas de hacer todas las averiguaciones habidas y por haber, y luego yo utilizo la misma técnica que utilizo con el resto de los temas o con el fenómeno ovni, que es la técnica de la nevera, donde, bueno, pues arriesgando mucho, yo guardo la información durante 10 o 15 años y luego vuelvo, si es que tengo la fortuna de que el testigo sigue vivo, y lo interrogo de nuevo, ¿no? Y entonces, claro, si estaba mintiendo la primera vez, es prácticamente imposible que puedas sostener la versión original. Bueno, es una técnica muy antigua y muy conocida, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que algunas investigaciones te tocan lo más sensible, ¿no? Te tocan lo personal, entre otras razones porque la muerte nos va a tocar a todos, creo. Y, caramba, pues cuando escuchas ya decenas y decenas de testimonios donde te aseguran, te dicen lo que han visto, cómo la persona vio a su padre o a su hermano o a no sé quién completamente físico, vivo, luminoso, en fin, con una serie de características, pues te quedas pasmado para empezar y luego maravillado, ¿no? Y dices, bueno, o sea, esto puede ser verdad, con lo cual, caramba, aquí no se acaba todo. Es importantísimo, por lo menos para mí. Hola, Juan José y Marta, para mí también, pero muchos de los casos que relatas en tu libro Estoy bien, realmente no ibas buscándolos, sino que surgieron de manera causal cuando ibas a investigar otros casos, ¿no? Efectivamente, la mayor parte de ellos, si no todos, han surgido tal y como tú dices. Y a mí eso me produce un escalofrío porque no puede ser casualidad, yo no creo en la casualidad hace muchos años, ¿no? Pero no es casual que uno esté investigando una determinada cosa y de repente a la vuelta de la esquina aparece no sé quién y te cuenta algo increíble y maravilloso, pero es que así constantemente, casi mil veces. Entonces, bueno, yo ya sonrío, sonrío para mis adentros, miro para arriba o miro para adentro y digo, bueno, pues gracias, sé que alguien está moviendo los hilos, alguien absolutamente maravilloso y, bueno, pues esa, digamos que es el IVA de este libro, ¿no? Es un regalo añadido, aunque el IVA no es un regalo, pero bueno, y yo creo que así se debe tomar, ¿no? Es decir, esa es la segunda lectura del libro, la lectura subterránea, ¿no? Sí, Juan José, en el libro hemos podido ver un poquito que como nexo de unión, en estas supuestas apariciones siempre existe el frío, ese frío que aparece antes de estas apariciones, ¿por qué crees que es debido a esto? Pues no lo sé, yo lo he preguntado a bastantes científicos, que es a quien verdaderamente podía preguntar, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión una mujer me dijo, bueno, ¿no será que en realidad lo que está permitiendo la presencia de ese cuerpo físico es la absorción del calor y, por tanto, la presencia del frío? Bueno, pues sí, es una teoría, ¿no? Es una posibilidad, pero la verdad es que no sabemos por qué ocurre y ocurre, es decir, hay numerosos testimonios de personas que no se conocen de nada, que viven en continentes distintos, que a la hora de narrar la presencia de su padre o de una compañera de trabajo, como es el caso de la famosa rubia del ascensor, pues el frío se les mete en los huesos, ¿no? Previamente a que aparezca la persona o al mismo tiempo. Y cuando desaparece la persona muerta, lo de persona, lo digo entre comillas, pues el frío desaparece, ¿no? Es una de las constantes. En el tiempo fue curioso que ahora que acabas de mencionar a rubia del ascensor, de ese hospital, te encontraste dos casos en diferente tiempo y que coincidían en esa persona cuando ellas ni sabían de esta persona, ni habían hablado entre ellas comúnmente de lo que habían experimentado. Sí, sí, incluso ni se conocen. Es decir, fue otra de las sorpresas de esas que te llevas, ¿no? Cuando estás investigando otra cuestión, en este caso, en el segundo caso, yo estaba investigando otra historia y entonces surgió, ¿no? Y me quedé sorprendido porque efectivamente estábamos hablando del mismo hospital, estábamos hablando de las mismas fechas aproximadamente y con las mismas características. Era una enfermera que se presenta primero a un señor en el turno de noche, en el ascensor, y después, al cabo de pocos meses, a una señora, una señorita, una celadora o una supervisora, no recuerdo ahora, también de madrugada, no se conocían en absoluto, que repito, y bueno, pues la presencia de esta mujer con un frío bastante considerable, bueno, pues fue muy interesante, ¿no? Porque el primero había estado ausente mientras la mujer fallecía, no sabía de su muerte y la segunda ni siquiera la conocía. Juanjo, estos 130 casos que reportas, ¿ves alguna diferencia o similitud con las investigaciones de Raymond Moody o crees que te han sorprendido cosas que a lo mejor hasta ahora no se habían tocado, más o menos estadísticamente hablando? Bueno, yo creo que las investigaciones de Moody y de otros muchos son distintas en el sentido de que se tocan experiencias cercanas a la muerte y en este caso estamos hablando, si me permitís, la expresión de resucitados, es decir, de gente que ya está muerta y enterradísima. Y entonces no es lo mismo, aunque hay cosas, digamos, en común también, es decir, se dan algunas características en la gente que tiene esa especie de proyección o de salida de su cuerpo y aparece en otro sitio o se ven a sí mismos en el quirófano, etcétera, etcétera, o el túnel y todo esto, en algún momento en los resucitados hay algún tipo de constante parecida. Pero yo creo que se trata de dos asuntos totalmente distintos. Moody trabajó mucho y el resto de los investigadores sobre las experiencias cercanas a la muerte y en este caso lo que yo estoy presentando son situaciones, fenómenos o casos de personas que están hablando de gente que está muerta y que lleva muerta además mucho tiempo. Es como si en algunos casos estas apariciones vinieran a avisar a sus seres queridos, a sus amigos, o advertirles o ayudarles en algunas ocasiones de peligro, como es un caso que relatas del soldado que fue herido y que vino y se le presentó un compañero suyo, pero él se llevó una gran sorpresa después. Sí, la verdad es que yo no he conseguido averiguar, incluso después de tantas investigaciones, cuáles son los objetivos fundamentales de los resucitados. Muchos de ellos son absurdos, otros efectivamente como el que tú mencionas tiene cierto sentido, es decir, un soldado que está en peligro, medio ciego, en la nieve, con el bombardeo de los rusos alrededor y entonces pues perdido, no sabe efectivamente por dónde está su posición y aparece el señor y lo lleva hasta la posición concreta, ¿no? Y efectivamente este soldado había muerto 69 días antes. Entonces ahí sí tiene cierto sentido, ¿no?, la presencia de ese resucitado, de esa persona muerta, pero cuando alguien se presenta en una cristalería para decir al señor que está allí trabajando que tiene que ir, por favor, a la casa del guarda forestal a tomar medidas de una cortina, pues uno se queda muy extrañado, ¿no? Luego cuando uno reflexiona se da cuenta de que probablemente muchas de esas apariciones aparentemente absurdas tienen una finalidad y es la de concienciar. Es decir, no importa la motivación, sino que lo que importa es la presencia. Algo que comentas, Juan José, en tu página web, por ejemplo, aparecen varios pensamientos relacionados, que has tenido tú relacionados con este trabajo y uno de ellos es que este libro es mucho más de lo que parece. ¿Qué quieres decir con esto? Perdón, te oigo mal. Sí, es que falla un poquito el odio. Te comentaba que en tu página web, en JJ Benítez, podemos encontrar varios pensamientos que has tenido tú en relación a este libro y uno de ellos es uno que dice, este libro es mucho más de lo que parece. ¿Qué quieres decir con esto, Juan José? Pues, hombre, ahí supongo que habrá gente que lo leerá con una cierta sonrisa y, bueno, como diciendo, pues bueno, pues sí, pues de acuerdo, pues no sé, vale, cuentos chinos, ¿no? No, aquí se está planteando un problema de fondo que es probablemente el problema más importante que tiene el ser humano en su vida, que es el de la muerte, es el de la supervivencia. Entonces, lo que pasa es que eso hay que descubrirlo leyendo o entre líneas de forma subterránea, es decir, no se trata solamente de anécdotas o de casos o de historietas, no, no. Estamos, estoy planteando el negocio de la vida, ¿eh? Por eso yo insisto, además, en que se lea muy fácil. Yo te quería preguntar, Juan José, en relación también un poco a esto que precisamente acabas de decir, lo que no va a encontrar el lector es, desde luego, un libro de miedo, por decirlo así, ¿no? A pesar de que se habla del más allá, que se habla de la muerte, que se habla de fantasmas, por decirlo así, por denominar de alguna manera a esos entes o seres que vienen del otro lado, lo que no se van a encontrar es algo de miedo, ¿no? No, 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 efectivamente, y me alegro que me lo preguntes porque, bueno, yo he podido pasar bastante miedo haciendo las investigaciones, porque, claro, no es lo mismo leerlo en un libro que alguien te lo cuente, ¿no? Y te lo cuente con pasión o con, en fin, se te ponen los pelos de punta. Pero, efectivamente, el libro no tiene nada que ver con el terror, no se pretende en absoluto que la gente pase miedo, pero que, bueno, en algún momento, en algún caso concreto, pues, hombre, alguien se puede sentir incómodo, no cabe la menor duda, ¿no? Porque los casos para mí son totalmente auténticos, y eso se nota, ¿no? Se trasluce cuando uno lo lee. Pero la intencionalidad es otra. La intencionalidad, fundamentalmente, es transmitir esperanza. Es decir, inyectar la esperanza. Me gustaría que vieras las caras de mis compañeros, porque tienen unas sonrisas y una felicidad de que estés aquí con nosotros, que me gustaría hacértela llegar, ¿no?, con palabras. Pues es un placer mutuo. Mira, en segundo lugar, decirte que... Es probablemente una de las primeras... No, la primera entrevista que me hacen en la radio sobre este libro. Bueno, pues es para nosotros un orgullo también, ¿no?, tener que gracias a ti tengamos, pues, esta presentación, ¿no? Y, como te diría yo, Pablo lo tenemos aquí súper orgulloso, ¿no?, que es el director del programa. Lo segundo, de verdad, te lo decimos con el corazón en la mano, no vemos a JJ o a Juanjo como una persona de 70 años, ¿eh? En nuestra mente estás como una persona muchísimo más joven. Y no solo hablamos nosotros, sino que hablo casi ya por lo general, ¿no? Y, en tercer lugar, pues, comentarte, ¿no?, como estudioso, ¿no?, de la antigua filosofía, ¿no? Me ha encantado leer en tus primeras páginas una cita de Platón, ¿no?, que, si no recuerdo mal, empieza. Es el nacimiento lo que en realidad constituye el sueño, ¿no? Cuando los antiguos alquimistas decían que somos almas dormidas o almas densificadas, ¿no?, introducidas, ¿no?, dentro de la materia, ¿no?, y que tenemos que despertar y que o despertamos tras la muerte, o, como dicen los antiguos alquimistas y otras filosofías, despertamos en vida también, ¿no? O sea, podemos exaltar nuestra alma por encima de la materia, ¿no? Has estudiado cosas así, ¿no?, como trascender desde esta realidad y no, jolín, en la otra realidad, ¿no?, a través, después de la muerte. Bueno, yo estudio todo lo que puedo constantemente, las 25 horas al día, incluso cuando sueño, o sobre todo cuando sueño, ¿no? Bueno, hace tiempo que yo creo firmemente que existe algo mucho más allá y que llevamos en el interior una chispa maravillosa y, además, un alma que es nuestra personalidad, en definitiva, lo del verdadero yo, ¿no? Y, bueno, pues, si así está escrito, pues ese yo o esa alma maravillosa van despertando progresivamente, a veces no, a veces no es su trabajo ni su papel despertar a esas realidades en esta vida, pero, bueno, en mi caso, y supongo que en el caso de muchísima gente y de los oyentes que podéis tener vosotros, pues, están despertando, estamos despertando, ¿no?, a esas realidades, a otras dimensiones, a otras fantásticas y maravillosas aventuras que son las que nos esperan después de la muerte. Y me imagino que este libro, pues, puede contribuir mucho a eso, ¿no? Es decir, de repente alguien se pare a pensar 15 segundos y diga, caramba, pues, me siento muy bien, ¿no? Hay una reflexión tuya que me ha llamado mucho la atención, que es sobre unas palabras tuyas que vienen a decir que nos dan a elegir las experiencias a vivir en esta vida y que nuestra forma de vivir también la elegimos nosotros y que es en realidad la única libertad que tenemos en esta vida. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, es una teoría, es una hipótesis, ¿no?, de trabajo. Hace muchos años yo empecé a pensar en qué pasaba con nosotros, ¿no? Es decir, con el ser humano, por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué es lo que nos ocurre, por qué nos pasan las cosas que nos pasan, en fin, las preguntas que nos hacemos casi todos, ¿no?, durante mucho tiempo. Y yo soy una persona que cree mucho en las señales. Desde hace muchos años yo practico ese maravilloso juego y además invito a la gente que lo practique. Cuando uno tiene esas dudas, unas dudas importantes y que no sabe resolverlas, lo mejor es solicitar información. Y yo lo hice durante mucho tiempo sobre ese tema en particular y obtuve un auténtico río de señales, todas positivas. Entonces eso me llevó a la conclusión provisional siempre digo que provisional de que hay una especie de ley del contrato donde cada uno decide antes de nacer, en un momento que no sé concretar, decide qué es lo que va a hacer en este mundo y cuáles son los detalles y cuál es el momento de su muerte, etcétera, 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 etcétera. Con tal de vivir pues toda una cadena de experiencias. Ahora no sabemos por qué y además al nacer pues todo esto supuestamente se nos olvida. Entonces, por eso digo y repito muchas veces que todo está escrito. Juanjo, lo que comentaba mi compañero estaríamos entrando un poco entroncando en lo de lo de las sucesiones kármicas, ¿no? Entonces, ¿tú crees en la teoría de la reencarnación? Pues yo lamento decirte que no. De la misma manera que te digo con sinceridad que la ley del contrato está por ver y por demostrar, porque además es un mecanismo muy curioso, cuando uno llega a un grado alto de certeza sobre este asunto, el propio fenómeno retrocede y hace que, bueno, pues que parezca que no es así, ¿no? Bueno, yo me imagino que es un fenómeno que retroalimenta y retrocede el mismo, ¿no? Por lógica, además, pues porque en estos asuntos no conviene tener certezas, creo yo. Y respecto a la reencarnación, pues yo entiendo que el buen Dios o el padre azul, como a mí me gusta llamarlo, el número uno, pues no se repite nunca y entonces la reencarnación es un término, es un fenómeno que nos satisface a nosotros, a los seres humanos, pero no satisface todas las preguntas, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, para, si vinieramos a la tierra, si vinieramos a esta vida a aprender, como pretende en muchas ocasiones la teoría de la reencarnación, pues ni siquiera con mil millones de vidas podríamos aprender ni la décima parte de lo que nos rodea, por lo cual, yo entiendo que el sentido de la vida tiene que ser otro. A ver, cuando se comenta el tema de la reencarnación podría cobrar un poco de lógica aquello que decimos, bueno, vas a pasar en otra vida, pues hasta has tenido una etapa mala que tienes que superar en esta y posiblemente tendría una explicación del por qué suceden estas cosas, pero claro, si como tú, por ejemplo, dices, según a tu entender es como que tenemos un contrato previo de decir, bueno, venimos aquí a cumplir esta función, vivimos y morimos y trascendemos simplemente, ¿no? Sin que haya karmas de por medio. Entonces, claro, a mí lo que me choca, por ejemplo, cómo puede firmar ese contrato una persona que todavía no ha nacido para ser un desgraciado en vida y con perdón de la expresión, ¿no? O sea, venir, por ejemplo, a sufrir y a pasar esta etapa, no sé hasta qué punto tendría sentido. O sea, ¿tú cómo lo ves esto? Hombre, yo creo que en el mundo, digamos, en la realidad, en las dimensiones que haya al otro lado o en los planos que haya al otro lado, como queramos llamarlo, las leyes son distintas a las leyes de aquí y las razones probablemente son diferentes a las razones que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, uno puede decir, ¿yo cómo voy a venir aquí a sufrir? Pues, hijo, a lo mejor sí. A lo mejor la experiencia que tú te quieres marcar o la cadena de experiencias que tú quieres registrar en esta vida no tiene nada que ver con la lógica humana. Mira, yo estoy preparando un libro sobre lo que yo comentaba de señales y entonces, en cierta ocasión, me habló una chica de un suceso que le había ocurrido leyendo El caballo de Troya 9, Caná. Esta mujer empezó a leerlo un 7 de noviembre y pensando que se iba a encontrar algo para ella, ella tenía esa intuición de que iba a encontrar algo para ella personalmente. Terminó el libro a finales de ese mes de noviembre y no encontró nada que, según su criterio, que le afectara a ella. Bueno, tres o cuatro días después supo que estaba embarazada. Bien, hasta ahí, bueno, pues más o menos bien. Pero es que el niño que nació es un síndrome de Down. Entonces, yo recuerdo que le dije, bueno, ¿tú te acuerdas que en el caballo de Troya 9 hay una larga conversación de Jesús de Nazaret con uno de sus discípulos sobre los Down y da una versión Jesús de Nazaret totalmente diferente a la que podemos tener de ese tipo de síndrome o de cualquier otro tipo de problema mental, sea autismo o sean parálisis cerebrales o lo que sea. Ella comprendió entonces que efectivamente sí había algo para ella en el caballo 9 y era que aceptase que su hijo Down es un héroe. Entonces, a mí me impactó mucho la respuesta del maestro de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la mayor calamidad que le pueda suceder a alguien en esta vida, en este mundo? Ser prisionero de sí mismo. En el caso del Down o en el caso del autismo, esa persona está siendo prisionera de sí mismo y está viviendo la experiencia más dura que probablemente pueda vivir nadie. Entonces, no sabemos, no podemos juzgar. Es decir, no tenemos ni idea de por qué suceden las cosas, pero evidentemente suceden por algo. Juanjo, yo un poco al margen del libro, bueno, yo a los 10 años por primera vez cogí el primer caballo de Troya tuyo y estoy hablando con 10 años, ¿no? Pero me gustaría preguntarte una cosa y al margen de tu último trabajo y es el momento en el que tú estás buceando en el Mar Rojo y se pierde el anillo de tu mujer y encuentras otro con unas inscripciones que, bueno, pues, a mí esa historia me encantó. Me quedó grabada en la memoria y quiero que nos hables de qué sentiste tú cuando te diste cuenta de las inscripciones de ese anillo. Bueno, fue todo muy paulatino y muy tranquilo y muy sosegado. Ha sido después con los años cuando se me han ido poniendo los pelos de punta, ¿no? Porque efectivamente en esa ocasión en julio del 96 pues, antes de subir al monte Sinaí pues decidimos tomar el baño y Blanca perdió un anillo de oro que yo le había regalado. Mejor dicho, para ser exactos ella no lo vio caer al agua sino simplemente desapareció de su dedo y yo cuando la vi llorando me apené y dije, bueno, no te preocupes, sé que es imposible pensé para mí pero yo voy a intentar buscarlo y estuve prácticamente una hora haciendo círculos en el agua del Mar Rojo en Shares Lake sin lógicamente ninguna posibilidad de encontrar nada porque es un fondo de coral con pequeños bancos de arena y entonces ya cuando me marchaba pues cuando ya salía del agua porque no había forma y empezaba a tener frío fue cuando en un pequeño paño de arena encontré brillando como no podéis imaginar medio, medio enterrado el anillo de plata claro, yo me quedé pasmado lo agarré y salí medio contento del agua y diciendo, bueno, pues se lo presenté a Blanca y le dije, mira no he encontrado el tuyo pero me he encontrado otro y bueno una respuesta muy femenina dije, no, este no es el mío me dijo Blanca entonces, bueno a partir de ahí siguieron sucediendo los acontecimientos extraños y el anillo que lleva nueve palos y nueve ceros a su alrededor se convirtió en algo increíble y maravilloso porque empecé a someterlo a todo tipo de análisis y es un es un anillo de plata sin más pero con unas características muy raras y es que según los científicos que lo han analizado yo no he contado todo sobre esas investigaciones solamente algunas cositas una de ellas es sorprendente y es que el anillo emite luz es decir pero no no visualmente es decir hay que poner una cámara de termovisión para ver la luz es un halo de luz impresionante y además cambia de temperatura es decir si lo tienes puesto en el dedo como lo tengo yo ahora en estos momentos pues debería tener la temperatura normal de la mano alrededor de 34 35 grados más o menos en este caso no el anillo en diferentes zonas del anillo emite una radiación de 7 grados de 5 grados celsius de 10 grados celsius lo cual es incompatible con la lógica y con las leyes de la termodinámica en fin una maravilla Juanjo a título personal de todos los casos que expones en este libro en este libro en concreto porque no te vamos a preguntar de toda tu carrera que son muchísimos los que ahora has investigado ¿cuál es el que te ha impactado más? es la pregunta típica y tópica pero vamos seguro que hay alguno que te ha dejado marcado pues hombre la verdad es que todos los casos vamos yo considero que todos son auténticos ¿no? todos te dejan algo dentro ¿no? pero no sé hay un hay un caso que a mí me impresionó mucho en el país vasco de un señor que supuestamente se apareció al enterrador después de que este lo había lo hubiera sepultado en el cementerio el hombre era un anciano lleno de tierra desde la cabeza a los pies y le preguntó que por qué lo había enterrado allí ¿no? entonces el susto del enterrador fue de tal magnitud y el de su mujer y su hija que fueron testigos del asunto que mandó lo desenterró de la fosa si lo había enterrado a las 4 de la tarde a las 6 lo había desenterrado el ataúd cosa que es ilegal además pues necesitas una orden de exhumación y lo trasladó a un pueblo a 20 kilómetros que era donde él quería ver que lo hubieran enterrado con su mujer bueno yo me fui al depósito de cadáveres de ese cementerio tuve la fortuna de que no lo habían enterrado aún todavía abrimos el ataúd y me encontré con un viejito lleno de tierra de arriba abajo y con la ropa que decía esta gente que vestía jersey pantalón etc a mí aquello me dejó muy impresionado la verdad muy impresionado Juanjo para ir terminando una pregunta que es una propia reflexión tuya también que hemos encontrado en tu web que dice el concepto vivo necesita ser revisado ¿qué quieres decir con esto Juanjo? si si todo esto que se cuenta aquí es cierto y no cabe la menor duda de que si no todo casi todo es cierto los que están vivos son los muertos nosotros medio vivimos pero realmente la presencia de esas criaturas todas extraordinariamente bien en el aspecto de la salud digamos así o de su juventud en plena forma con una luz que sale del cuerpo bueno bueno todas las imágenes y características que podamos sospechar bueno eso nos hace imaginaros o pensar que los que estamos muertos somos nosotros realmente ¿no? bueno Juanjo pues no te queremos robar más tiempo que te hemos robado muchísimo tiempo ya de entrevista y que como te hemos dicho al principio de todo agradecemos muchísimo tu paso por aquí por los misterios nos miran que además sé que ahora en un par de días viajas a México a presentar el libro por todas las tierras de allí que allí también eres muy querido me consta muchísimo y que desde porque desde que anunciamos además que ibas a estar aquí nos han llegado muchas muchos comentarios desde allí te vas en dos días para allí ¿no? sí efectivamente el jueves si Dios quiere estaré ya por allí o el viernes bueno Juan José pues un auténtico placer de verdad haber contado contigo un honor de verdad y que te esperamos pronto cuando vuelvas de México ya sabes que aquí los misterios nos miran para todos igualmente muchísimas gracias ha sido un placer y ha sido muy interesante muchísimas gracias Juan José gracias Juan José gracias un abrazo estás escuchando los misterios nos miran entra sin miedo los misterios no 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 Gracias por ver el video.